Mi nombre es Joaquín Moreno y desde 2014 en Metes en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía utilizando Bitcoin, cripto y más. ¿Qué significa esto de Replace by Fee? Esta funcionalidad Replace by Fee lo que te permite es avisarle al sistema cuando envías una transacción que esa transacción en el futuro, en el caso que no sea validada por la blockchain, tú puedes hacer un Replace, puedes hacer un reemplazar esa transacción por otra transacción con una comisión más alta. Entonces, si vos habilitas esta opción, la wallet automáticamente te va a dar la transacción, la va a pagar con una comisión baja. ¿Por qué? Porque en el caso que no sea validada por la blockchain, esa transacción puede después ser reemplazada por otra transacción con una comisión más alta. Gracias.